Los de Abajo es una novela de Mariano Azuela redactada en medio del conflicto revolucionario. La obra, terminada en 1915, forma parte de una tradición que surgió a partir del conflicto bélico. Autores como Martín Luis Guzmán, Francisco Ruiz Quiso, José Rubén Romero, Nelly Campovelo, inclusive escritores como Julio Torri, Rulfo, Agustín Yañez, Fuentes o el mismo Ibargüen Goitia, forman parte de esta tradición literaria que floreció durante el movimiento armado pero que se prolongó más de 30 años y hasta el día de hoy la reconocemos como una parte importante de nuestra literatura. La historia se construye alrededor de un personaje memorable, Demetrio Macías, que forma parte de la representación del caudillo que se convierte en un héroe, una leyenda gracias a su puntería y al imaginario popular, necesitado siempre de este tipo de figuras. La aventura comienza cuando los federales queman la casa de Macías, quien ya tiene preparada una venganza contra los federales, quienes son parte también de los de abajo, de alguna u otra forma. Al final de cuentas, es una guerra que se lleva a cabo siempre desde abajo. El libro está dividido en dos partes. En la primera ocurre el ascenso de Demetrio y sus hombres, la fuerza del pueblo, la matanza de los federales, la victoria de la revolución. En la segunda, los papeles invierten. Las mujeres son una parte fundamental de la historia, siempre socavadas al servicio de los hombres quienes las maltratan y abusan de ellas. Otro personaje indispensable es el curro, un federal que se pasa al bando de los revolucionarios y se da cuenta de que sus ideales son demasiado románticos, pues una cosa es el discurso y otra lo que pasa en el campo de batalla en donde la violencia, el poder y la pobreza nublan los ideales revolucionarios. Otro aspecto relevante, sin duda, es la forma en la que está escrita la novela, la oralidad, la forma de hablar de los de abajo. Es importante mencionar que Mariano Azuela vivió el movimiento desde el interior de la revuelta, pues se desempeñaba como doctor en la fracción de Francisco Villa y por este motivo pudo ver la furia destructora de la revolución mexicana. La novela es una crítica hacia el movimiento armado, pues en la trama se ve a un grupo de hombres desorientados sin ningún ideal, es decir, los que en ese momento estaban forjando la historia no sabían hacia dónde iban y en el ambiente se puede ver la tremenda confusión que representaba seguir a la bola, sin que esto signifique que los guerreros no tuvieran valor o valentía, pues esta característica del mexicano se refuerza todo el tiempo en la obra de Azuela. El nombre de la novela, Los de abajo, es una metáfora doble. Por una parte, hace referencia justo a esa fracción de hombres que hicieron la revolución, pero que no aparecen en los libros de historia, la gente pobre, los que sufrieron lo que representa un conflicto armado. Los de abajo son siempre los que caen muertos en las balaceras. Al final, todo se trata de alcanzar la cima, de encontrarse en una posición privilegiada, obtener un ascenso, derrocar al gobierno que en aquella época siempre estuvo secuestrado por los mismos cadetes de la revolución.